Desde primeras horas de la mañana, mientras que en el Santuario de la Patrona se realizaba la misa de romeros, presidida por Fray Antonio Bueno Espinar, ya se podía ver en las cercanías de la ermita a los primeros devotos llegando un año más a la romería de Torregarcía. Una tradición que viene a conmemorar la aparición de Nuestra Señora la Virgen del Mar en esta playa de Almería hace ahora 515 años y que reunió alrededor de 3.000 almerienses, muchos de ellos en familia, que compartieron una jornada de convivencia y de muestra de devoción por la patrona de la ciudad. El alcalde Ramón Fernández Pacheco, junto con varios miembros del equipo de gobierno, acompañó el paso de la Virgen a su llegada a Torregarcía y estuvo presente la solemne Eucaristía en la ermita, oficiada por Adolfo González Montes, obispo de Almería, junto a numerosos concejales de la Corporación Municipal. El primer edil aseguró que hemos vivido una jornada de convivencia y de fe en torno a la patrona de Almería, la Virgen del Mar, celebrando su aparición en esta playa de Torregarcía y desde el Ayuntamiento, hacemos una valoración muy positiva.